Perdón, 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 perdón Que llego tarde Que nada, que vengo a hablar de la última película de Marvel Pero es que lo único que no sé si sabéis quién soy Os dejo unos segundos, ¿vale? Mientras me cambio ¿Sabéis quién soy? Pensadlo, darle una vuelta ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson Y no salgo en esta película ¡Hola amigos del canal Random! Hoy venimos a hablar de la última película de Marvel Estamos hablando de Black Panther Si estuvisteis al tanto ayer de las redes sociales del canal Ah, que no estás, que no nos sigues ni en Instagram ni en Facebook ni nada Vale, vale, vale Tú mismo, tú mismo Oye, seguirnos es gratis Pero oye, tú a tu bola Vale, como si no existieran Estoy aquí con Pantera Negra Que subimos stories sin audio, somos unos cracks Mira Hola, soy Pantera Negra No, tú eres Pantera Calva Es gracioso, tenemos música, tenemos camisetas, palomitas, bebidas y caretas gratis Pues si sigues las redes del canal Ayer te darías cuenta de que somos imbéciles Porque publicamos stories sin audio Pero no es eso lo que estábamos haciendo Sino que fuimos a ver el preestreno de Black Panther Y por cierto, antes de que lo digáis Sí, nos invitaron al estreno Y en efecto, en efecto tengo que decir que nos pagaron Nos pagaron para que hablemos bien de la película Sí, 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 sí ¿Sabéis cuánto me pagaron? Lo tengo aquí en el bolsillo la cantidad exacta que me pagaron Espera, que lo busco Espera, aquí, aquí No, en efecto nadie nos ha pagado un duro Por los prestenos no le pagan a nadie Pero bueno, ya sabéis que hay gente que no, que no le da la cabeza En fin Bueno, hablemos de la película entonces Bueno, si sois una extraña persona que no conocíais el personaje de Black Panther Como yo Pues os cuento un poco de qué va Básicamente tenemos una nación súper avanzada Pero escondida en pleno corazón de África Tienen una tecnología muy grande, muy avanzada Y son muy poderosos Tanto económicamente, militarmente, socialmente, bla 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 Porque tienen acceso a un mineral único en el mundo El Vibranium Que con él pueden hacer millones de cosas Que sirve tanto para fabricar armas como para curar a la gente Que por cierto, son una sociedad súper avanzada, súper inteligente y demás Pero eligen a su líder poniendo gente a que se dé de hostias Y el más fuerte es el que gana Bravo, bravo, bravo Que pensándolo bien no estaría mal, ¿no? ¿Os imagináis ahí a Pacquiao dándole de hostias al presidente? No, 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 no Bueno, pues en esta sociedad pues tenemos división de opiniones Unos quieren seguir escondidos Unos quieren, pues, hacer cosas malas con esa tecnología que tienen, ¿no? Y tendremos buenos y malos ¿Y estos buenos y malos qué hacen? ¿Sentarse a debatir? No, esto no es una peli de sentarse a debatir Esto es una peli de guantazos Y los problemas se resuelven a guantazos Como se ha hecho toda la vida No me pegáis, haters La opinión así general, pues, bien, está bien Tampoco es nada del otro mundo Es un poco en la línea de todas las demás Si os gusta el cine que está haciendo Marvel últimamente Pues os va a gustar Y si no, pues no os va a gustar No tiene mucho más Una peli que nos presenta al personaje Lo poderoso, lo guay que es Una misión random Luego nos presentan al villano El héroe, pues, tiene algo que le hace evolucionar como personaje Y luego está la batalla final entre buenos y malos Vamos, tan simple que a mí personalmente Me da la sensación de que estas películas las hacen con plantilla Pero bueno, es mi opinión, ¿vale? Y yo vuelvo a hacer hincapié en lo mismo Vale, podemos elegir el rey a hostias Me parece estupendo Vale Somos muy avanzados tecnológicamente Nos reímos de las pistolas que llevan los que no son guacandianos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Llevan pistolas, qué primitivos ¡Ja, ja, ja! Pero yo peleo con lanza Vale, 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 vale Ya está Que sí, que del cómic es así Llevan lanzas, bla, bla, bla Me parece estupendo Pero que en película queda muy raro que un tío random Porque ni siquiera estamos hablando del protagonista superpoderoso Estamos hablando de cualquier secundario random Con una puta lanza Está esquivando a tíos con metralletas No, en película eso no No, no Yo qué sé, podría tirarles una bombona a Bután o algo así Yo qué sé Pero bueno La película está bien Está entretenida Es divertida Tiene momentos en los que me he reído bastante No puedo decirlos Porque la película se va a estrenar Si no es hoy, es mañana Pero bueno, en líneas generales Está bien No es nada del otro mundo Pero está bien Aceptable Pegas que yo le puedo poner Como ya os he comentado Sigue un desarrollo que para mí ya es estándar Hecho con plantilla de pelis de Marvel Y lo más destacable para mí quizás sea la parte intermedia La parte en la que el héroe se tiene que buscar a sí mismo para mejorar Si habéis visto la película sabréis de qué estoy hablando Y me ha parecido una parte intermedia como muy larga Quizás tarda demasiado en hacer presencia el villano principal Y estamos viendo un villano secundario que sabemos que es un secundario Y la parte intermedia hacen que la sensación general sea que no saben muy bien hacia dónde ir Hasta que por fin nos presentan al villano principal y pasa lo que tiene que pasar Pero me ha parecido demasiado tiempo hasta que aparece este personaje Bueno, sí, os estoy diciendo que la peli está bien y os estoy contando solo cosas malas Soy idiota, ya deberíais saberlo a estas alturas, ¿vale? Pero es que yo me centro en lo malo y me olvido de lo bueno Y no debería ser así, pero soy así de imbécil Pero bueno, que está bien Es entretenida, es espectacular, tiene algunas escenas de acción bastante interesantes Y ya está Pues una peli de Marvel para ver, a gente dándose hostias Y a otra cosa A mi gusto, demasiado larga para lo que nos ha contado Pero bueno, que está bien Me gustaría recalcar dos cosas de la película que me han parecido apoteósicas Lo primero es el casino ilegal Bueno, no voy a entrar más al detalle Los que hayáis visto la película sabréis que el casino ilegal tiene una entrada un tanto discreta Que es una entrada que sirve para disimular la gente que va al casino ilegal Hasta aquí todos de acuerdo ¿Y no resulta sospechoso que en esa entrada discreta vaya gente de traje con coches de lujo Estando situada donde está esa entrada discreta? Yo lo dejo caer Yo lo dejo caer porque entiendo que pasara una persona, dos Pero siendo la puerta principal Donde hay tantísima gente con dinero No rechina mucho a los alrededores Toda esa gente Es que yo pienso en estas cosas cuando veo una peli Y Pini también, eh Pini también me lo decía Que luego decís que yo soy el cabrón tal Pero el calvo es el malo, no os olvidéis Y otra cosa Una trama del personaje secundario Es que se dedica a robar piezas de este material tan valioso El vibranium Para venderla al mejor postor Los protagonistas tratan de evitarlo a toda costa Y para evitar que vendan una piececita así De este tamaño De vibranium Pues destrozan media ciudad Pero lo más impactante de todo Es que para ello utilizan armas y equipos de vibranium Que cuando son utilizados o destruidos Los tiran por la ciudad sin ningún pudor O sea, ¿me estás diciendo en serio Que os preocupáis de un trocito así Pero luego dejáis toneladas de vibranium tirado por la calle? Y eso no importa, ¿no? Eso no importa Bueno, pues hasta aquí la opinión del canal random Porque aunque en este vídeo solo he salido yo El pepinelo piensa igual Piensa exactamente lo mismo De hecho no sé si piensa hasta peor de ella que yo Pues eso, una película que está bien Está entretenida Para ver y olvidar Y ahora llega lo más importante Vuestra opinión Seguramente ahora no la hayáis visto Pero poned vuestra opinión dentro de un par de días A ver si estáis de acuerdo con nosotros O no lo estáis ¡Coño, Pepi! ¿Has llegado justo ahora? ¿Cómo que Pepi? Hola, estoy grabando la crítica De Black Panther Rápidamente ¿Qué opinas que ya estaba terminando el vídeo? Pues una película normalita Una más Ni buena ni mala Está un término medio Algo muy estándar No sé Una peli más de Marvel No... Ni aporta ni quita Ni suma ni resta Ni... Ni multiplica ni divide Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Bueno! ¡Bueno! Para más Ven ¡Suscríbete!